En un proceso que no contó con nuevos testigos ni documentos adicionales a los presentados por la Cámara de Representantes, el oficialismo hizo uso de su sólida mayoría para evitar la destitución del presidente estadounidense. No va a haber algún tipo de sanción que lo lleve a salir de la Casa Blanca y por tanto Donald Trump sale fortalecido de esta situación. Si bien es cierto, es un presidente que ha dividido el país, un presidente que en las encuestas marca una baja popularidad, solo comparable con la de Jimmy Carter en su momento de reelección, pero lo cierto es que tiene grandes resultados en materia económica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, en la Casa Blanca. Guaidó asistió al discurso del Estado de la Unión de Trump como uno de los invitados el martes por la noche. La presencia, la visita y el nombramiento también que se hizo a Juan Guaidó en el discurso del Estado de la Unión. Ahí sí todos los partidos se levantaron, aplaudieron, reconocieron, porque para Estados Unidos este es un tema de prioridad en la agenda. Más de la mitad de senadores expresaron su inquietud por la campaña de presión de Trump a Ucrania. Los aplausos al mandatario venían...